Entre los cactus que ofrecen un paisaje lleno de atractivo y de misterio, el mar, ese antiguo mar de la prehistoria que en otro tiempo cubría toda esta parte del territorio, sigue presente bajo el suelo árido de Zapotitlán, Salinas, Puebla. El agua salada decidió quedarse, quizá para que no se olvide que un día este fue su reino, quizá porque sabe que sigue siendo necesaria. Aquí decenas de familias aprendieron de sus antepasados el método para extraer la sal del agua que los pozos ofrecen. Siguen ocupando las salinas, una estructura de piedra que permite acumular el agua y realizar un arduo proceso para cubrirse de blanco y de sabor. Me llamo Broilán Andrés Pacheco González. Mi nombre es Antelmo Barragán Ortiz. Mi nombre es Bulfrano González Navarro. Me llamo Cecilia Hernández Carrillo. Mi nombre es Lorenzo Reyes Flores. Soy presidente de la Cooperativa Productores de Sal Prehispánica de Zapotitlán, Salinas. Estamos en el paraje Las Grandes, donde están mis salinas, las salinas propias. El paraje se llama Las Jacintas. Mi paraje es este, las salinas que se llama La Placita. Aquí chambiando, dijéramos, así parejito, tendré unos 12 años. Llevo un promedio de 40 años. Pues tengo 65 años, pero ya trabajando, trabajando, pues ya unos 50 años sí los tengo. Porque más antes venía con mi papá, pero venía de vez en cuando, de escuchar más cuando íbamos a la escuela, que de vez en cuando veníamos a ver la chamba. Ahí vine unos días y ahí me fijé cómo le hacían y ahí aprendí. Ya pues llegó el momento que él se cansó, ya falleció y yo me quedé con el trabajo. Y aquí estamos trabajándole. Hay toda una historia detrás de este trabajo, la cual data de miles de años, dice don Antelmo, quien considera que llegar a este método fue todo un aprendizaje para los antepasados, que poco a poco fueron encontrando el modo más adecuado para extraer la sal. Como bien sabemos, hace millones de años, esta parte estaba cubierta de agua. Era un pequeño brazo de mar. Y como estamos, si ustedes ven la geografía de nuestro terreno, estamos en una área montañosa, en donde se formaron unas jícaras y donde el agua que quedó, se quedó estancada. Y cada que llueve, esa agua de lluvia pues arrastra y va lavando las piedras, va lavando la tierra. Y los arrastra hacia los mantos acuíferos, donde los mantos acuíferos alimentan a los pozos que ahorita tenemos aquí, de que extraemos el agua salada. Ahora, pues nosotros descendemos de una cultura popoloca y ellos se asientan por aquí y descubren que en este cerro de Miaguatepec, que le llamamos, en su lengua popoloca, pues quiere decir cerro que llora. Pues no tanto era el que llorara, sino que se escurría. Y ellos al pasar por aquí, se dieron cuenta que esos escurrimientos, con el tiempo y que se quedaban estancadas, se cristalizaba y se formaba la sal. Empezaron a hacer como hoyos, como el tamaño de los hornos que hacen la barbacoa, de unos 50 centímetros por 50 tal vez así, cuadrados, y los llenaban. Y a través del tiempo, pues veían que también se cristalizaba y hacían unos bloques de sal. Pero era un proceso también muy largo. Y la inquietud, como el ser humano, pues empezaron a hacer cuadros más chicos. Los que estamos viendo en la actualidad eran, pero más pequeños. Eran de dos por dos o un metro y medio por un metro y medio. Y así fueron como fueron tecnificando el trabajo de este proceso. Este es un proceso que se lleva a la actualidad y que seguimos manteniendo las mismas técnicas alrededor de dos meses. Al año podemos tener tal vez una cosecha. Si hablamos de dos meses que se lleva al proceso de producción, estamos hablando que tenemos unas seis cosechas al año. Para empezar, hay que asegurarse de que cada cuadro salina se encuentre en buenas condiciones. Una vez que eso se logra, toca llevar el agua del pozo hacia los cuadros o echar secas. Ahora ya tienen bombas y mangueras, pero no siempre fue así. Ha sido un trabajo muy fuerte, muy duro. La gente se las ingeniaban. ¿Cómo? Pues extraían el agua de los pozos y nosotros le llamábamos tazas. Porque como ven ustedes, siempre están escaloneadas, las terrazas están escaloneadas. Y siempre ocupaban, agarraban la agua de los pozos y la subían. Para eso ellos ya se habían ideado de cómo alimentar para no ir salina por salina. Hacían cañerías de piedra. Y así es como iban llenando las salinas. Todas tienen. Ahí está otra, miren. Se dan cuenta, aquí está otra. Estas son estas. Aquí está la otra para llenar este plan. Ahí está otra por dentro. Es un trabajo siempre del diario. Yo a veces me vengo cuando ya hace calor, a las seis de la mañana ya estoy ahí trabajando. Pues el primero es extraer el agua del pozo hacia los cuadros, hacia las salinas o las piletas o cuadritos, como se le nombre. De hecho también vale mencionar que son dos tipos de cuadros. La salinera y la calentadora. La productora y la calentadora. ¿Qué es la calentadora? Es que sirve que ahí va uno a echar los residuos que hace el agua. Ahí es donde van a parar. Y también muchos lo ocupamos porque eso no nos sirve. Nos sirve para cuando hay que bajarlas, que es el otro paso, tengamos agua de las salinas. Se llenan bien llenas y la aguaporeación tiene que llegar por lo menos a la mitad. De ahí se vuelve a echar otra llenada de agua del pozo que se llama la cebada. Y de allí se vuelve a dejar que se evapore. Depende del tiempo también. Si hace calorcito, mucho calor, pues se evapora rápido y en ocho días o diez días ya estamos de vuelta dándole otra emparejada. Ya vuelven a bajar y también el proceso de la lavada. Lavar cuadro por cuadro. Idan lavando con cepillos y dejarlas limpiecitas y ya si tienen por ahí unos hoyitos. Algunos que por el mismo trabajo que se van quebrando las salinas, pues se van reparando a la vez. Un ejemplo es que este es el paraje. Inicio de este lado hacia allá. Al otro día regreso y regreso las agüitas ya sentaditas a las que se lavaron. Y así sucesivamente hasta que se termina el todo. O sea, todos los cuadros. Una vez que ya se terminó la lavada, pues ya se empieza a trabajar con la naturaleza. Puede ser el sol, el aire. Empiezan a formar una natita encima. Y ya cuando cierra por completo, con la misma agua, les da uno una rociadita o como nosotros no vamos a bajarla. Y esas telitas ya sienta. Y así sucesivamente, si el tiempo está favorable, al otro día es lo mismo. Así se va supuestamente hasta unos ocho días, dependiendo del tiempo, ocho días y así hasta que ya la misma natita ya deja de ir encuestando, por aquí dice que ya casi está. Cuando llega el momento de amontonar la sal, el paisaje es totalmente blanco en los parajes. El trabajo por fin da frutos. Aquí sale la sal fina, esa que usted disfruta para sus alimentos. Tenemos un, bueno, una herramienta que llamamos aflojador. Con eso la amontonamos y la envasamos en los canastos para que escurra. Ya está escurriendo, que escurra unos dos días o dependiendo para que no, a la hora de envasar o guardarla en la bodega, escurra. Y así se hace el proceso. Lleva su trabajo, hay que rayarlas, moverlas para acá, la de ganado con la palita, acá y para allá con el queote rayándolas, para que vaya secando, porque esas si las deja uno así, lo que hace es una torta. Se le da movimiento para que salga la sal de ganado. Pero igual debe ser movimientos, por lo menos, ya dijéramos, si al día por lo menos unas tres, cuatro veces, o con una que se le logre dar, ya trabajan. Pero entre más se le mueva, avanza más. Hay dos tipos de sales. Viene siendo la seca, o la segunda o la otra, que es también para ganado, pero es este, sal de arrobas, que así le llamamos, que es un poco húmeda. Ya los cuadros que quedaron secos, otra vez es echarles ya, otra vez la extracción del agua, para el mismo proceso, seguir el mismo proceso para la próxima cosecha. Sí, por lo menos lo que me enseñó mi padre, así es. Él todavía le enseñó a mi abuelo, y mi abuelo le enseñó a mi bisabuelo. Así viene el mismo proceso. Llevamos la misma costumbre. Y de hecho dijéramos, por eso fue que yo me vine, porque pues sí, me gustó pues, desde cuando venía con mi papá, pues un poquito fui aprendiendo. Y ahora ya, muy contenta y sí, se ve pues que gana un poquito de dinero, pero sufre uno algo. Ese es el trabajo, ese es lo pesado. Sí, y la metida de la carriada. En la cuevita, en la casita esa que viste ahí. Sí, entonces vende. Actualmente, el precio de la sal es muy bajo, que no compensa en nada todo el esfuerzo que para los salineros y salineras representa. La tierna, la de comer, está como 3, 4 pesitos, no más. Ya la de arrobas, pues esa está más barata, 2 pesos o 50 máximo. En este caso, la meta es buscar buen precio al mercado, para que sea más revituable, ¿no? Porque pues así siempre padecemos, no podemos gozar de un empleado que nos eche la mano. A veces aquí, cuando hago cuentos, vengo sacando 50 pesos diarios, hasta 100 y es que ya me va bien. Pero la verdad que ahí, la mano es la más barata. Aquí no se puede pagar más caro, porque el producto no vale aquí. Como yo les digo a los compañeros, ahí podemos vender un poquito más caro el producto, porque aquí, en Tehuacán, no. Por eso estamos haciendo muchos esfuerzos de agruparnos aquí los salineros. Pues de hecho, lo mejor de habernos constituido o habernos formado como grupo, fue para buscarle un mejor nicho de mercado para nuestro producto. Porque como ya la historia la hemos manejado desde hace mucho tiempo, ¿no? Somos dos mil años de estar produciendo, de nuestros antepasados estar produciendo la sal. Aquí los salineros dejan el corazón y el esfuerzo diariamente para ofrecer una sal que ya se ha comprobado es sumamente noble. Pues así no lo sabíamos. Y de hecho, le digo, nosotros lo comemos y comemos una sal y estamos, pues a lo mejor sufriendo menos de presión alta, ¿no? Entonces, a lo mejor sí lo sabíamos, pero no lo teníamos presente ya en un estudio que se haya hecho. Tenemos el apoyo de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, que nos hizo los análisis de las aguas, tanto de las aguas como de la sal. Y pues realmente nos arrojó un, por así decirlo, ya lo sabíamos, pero ahora sí ya lo tenemos por escrito, ¿no? Con un aval de la universidad, que salimos bajo en sodio y con más de presencia de otros, más de 200 minerales. Don Lorenzo, como presidente de la Cooperativa de Productores de Sal Prehispánica de Zapotitlán Salinas, sueña con llevar la sal de Zapotitlán a otros escenarios. Entonces, lo que nosotros ahorita como cooperativa, nuestra finalidad o nuestro proyecto de vida es buscar, darla a conocer, a lo mejor más a nacional y a lo mejor, ¿por qué no internacional, no? Y pues prácticamente dar a conocer las bondades de nuestro producto. Nosotros tenemos mucha historia y nos gustaría compartirla con la gente que nos mira, que vengan, que conozcan y valoren nuestro trabajo y nuestro producto. Y los invitamos, si es posible, que trabajaran con nosotros para experimentar este trabajo, este proceso y cómo es de que producimos esta sal 100% natural. Un sueño que sin duda alguna comparten cada uno de los salineros y salineras de Zapotitlán Salinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!